Te invitamos a escuchar Contrapunto. Hola, otra edición de Contrapunto, en esta oportunidad con Jorge Contese. Muchas gracias y bienvenido a Radio Tierra. Estamos en www.radiotierra.cl, también nos puede seguir en TweetCam, ahí en arroba radio-bajo tierra, nos puede seguir en vivo en esta oportunidad. Bueno, Jorge es abogado, patrocinante de muchas causas en derechos humanos, que han llegado algunos de ellos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Karen Atala, que se entiendo litigó en conjunto con la Corporación Humana. Sí, y con Libertades Públicas. Y con Libertades Públicas. Y queremos hacer nuevamente un programa, es el tercero, que hemos dedicado a conversar. Jorge, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estuvimos con Moisés Sánchez, de ProAcceso, quien participó en la Asamblea de Cochabamba, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. También con Eduardo Yañez, que fue beneficiario muy directo del Sistema Interamericano. Con ello se logró una gran demanda que hubo durante muchos años, que es derogar las leyes de desacato, recién en el año 2003, después de muchísimos años de transición. Y contigo queremos hablar sobre cómo ha impactado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus componentes, la Corte, las relatorías, la Comisión Interamericana sobre la Sociedad Chilena. El caso de Karen Natala fue muy conocido, pero también ha habido otros que han llegado hasta la Corte. Entiendo la última tentación de Cristo, que logró levantar algunos aspectos de la censura. ¿Cómo ponderas tú qué ha beneficiado la ciudadanía chilena, el Sistema? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que todo, Perla. Yo diría que efectivamente, no solo en el caso chileno, sino en la mayor parte, sino en todos los países de la región, la existencia de un sistema regional de protección de derechos humanos ha significado avances allí donde los estados tienen interés en justamente obstaculizar o no promover activamente el progreso y los avances en derechos humanos. Entonces, sí es cierto que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han permitido abrir espacios, han permitido remover algunos obstáculos en lo que tiene relación, digamos, con la protección fundamental de derechos y libertades de las personas en general. En el caso particular de Chile, Chile ha sido, digamos, expuesto entre el sistema en numerosas ocasiones. Cinco veces ha sido condenado por la Corte Interamericana. El sistema, diría que decirlo, aunque ya la gente cada vez conoce más, está compuesto por dos órganos, ¿verdad? La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Son dos órganos separados que forman parte del sistema regional de protección de los derechos humanos, pero que son distintos. Los casos se inician ante la Comisión y solo después de que la Comisión entiende que los estados han violado derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces demanda a ese estado frente a la Corte. Y es la Corte la que condena a los estados propiamente tal. La Comisión no tiene la potestad para condenar a un estado. Pero sí recoge los casos, ¿verdad? Pero recoge los casos y hace recomendaciones. Exacto. Y cuando las recomendaciones no son observadas por los estados, entonces pasa eventualmente a la segunda fase, que es estrictamente judicial, ¿no? Entonces, respecto de Chile, han llegado numerosos casos al sistema en general. Y de los casos que han llegado al sistema, hay cinco que han terminado en condenas en contra del estado, por parte de la Corte, y yo diría hay al menos un sexto que está, digamos, en camino de convertirse en una nueva condena que tiene que ver con la situación de la aplicación del uso de la ley antiterrorista respecto de dirigentes mapuches, ¿no? Eso se va a ver este año probablemente. Y en general, en todos estos casos, ha provocado, digamos, la actuación, la intervención por parte de la Corte de al menos abrir espacios de conversación, de discusión, de debate en la sociedad chilena. Eso, en un extremo, digámoslo así, más discreto. Y en un extremo un poquito más intenso, ha significado la reforma legislativa o incluso la reforma constitucional. Como es, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo que tú señalabas, ¿no? Allí la Corte condenó a Chile por violación del artículo 13 de la Convención, es decir, el derecho a la libertad de expresión, y obligó al Estado, nada menos que a cambiar su constitución respecto de la autorización que existía para la censura previa cinematográfica. Exactamente. Bueno, hizo pasar vergüenza también al Estado de Chile. Como son los casos, digamos, de derecho humano en el sistema internacional. No solo en el sistema interamericano, a Naciones Unidas tú vas a Ginebra y ves como las delegaciones del Estado de Chile tienen que rendir cuenta y pasan momentos difíciles, digamos, teniendo que explicar algunas de las políticas o la ausencia de políticas respecto a la materia de derecho humano. Entonces, para cerrar el tema, digamos, introductorio, yo diría, ha significado, digamos, la intervención del sistema regional de protección de derechos humanos, abrir espacios en materias tales como libertad de expresión, de manera muy elocuente, libertad de expresión, y ustedes siempre fueron, digamos, quienes siguieron muy de cerca esto, por la última tentación de Cristo, con el caso Palamara, que además tiene que ver con la jurisdicción militar, donde a Chile se le condena y se le obliga a reformar integralmente su sistema de justicia militar. El caso Almonacida-Arellano, que tiene que ver con la aplicación del decreto libre de autonistía, ¿no? O sea, cómo es que los países cumplen o no con sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la verdad, la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, y por último el caso Claude Reyes, que nuevamente es libertad de información. Ya no es su versión de libertad de expresión, sino específicamente respecto del acceso a la información pública, ¿no? Sí, ese es el caso, claro, acceso a la información pública, que estuvo también vinculado a la aprobación de la ley de transparencia, ¿verdad? Bueno, es claro. Yo diría que la ley de transparencia, la ley de propiedad de transparencia, la ley de acceso a la información pública, emana inmediatamente de esa legislación, o sea, digamos, de esa decisión. El momento en que se aprueba la legislación, digamos, cuando se estaba discutiendo, ya estaba el caso pendiente, y la Corte tomaba nota de esto, sabía que Chile estaba en una fase de adoptar una legislación que es muy buena en relación con los estándares internacionales, como que empuja. Ciertamente empuja, o sea, sirve de, exacto, le pone más ruedas a este asunto, ¿no? Le pone más sustancia. También podría decirse algo parecido respecto al caso de Karen Atala, que se sitúa también en un momento muy particular de la discusión sobre la orientación sexual en Chile, cuando se está discutiendo esto del posible matrimonio o acuerdo, o en fin. En un momento en que se abre mucho, y se abre a propósito de que estamos en la derecha, que se supone adjuntado muy conservador, sin embargo, es capaz de abrir un tema que había estado muy cerrado mucho tiempo, ¿no? Claro. Ciertamente. Culturalmente, hablando culturalmente, digamos, como ese impacto. Yo creo que el análisis es un poquito más complejo, digamos, tampoco podría hacerlo yo solamente, porque hay variables que no tienen que ver estrictamente con estas dinámicas, más bien jurídico-políticas, ¿no? El momento en que la sociedad chilena realmente empieza a tener niveles de tolerancia distintos, cualitativamente diferentes respecto de las parejas del mismo sexo, de orientaciones sexuales diversas, ¿no? Pareciera, al menos en mi perspectiva, que llega de pronto y llega con mucha fuerza esto. Y desde luego está, digamos, emparentado con la tramitación del caso Atala. Y probablemente, para el gobierno, para este gobierno que es de derecha, la condena, digamos, el hecho de recibir una condena internacional es distinto desde el punto de vista de lo que ese gobierno puede hacer con sus propias bases. ¿Por qué? Porque Chile es un país que, en general, honra sus compromisos internacionales. Y, por lo tanto, es muy costoso para la imagen de Chile no observar lo que son las obligaciones provenientes de los estándares internacionales. Y dentro de esas obligaciones está el cumplir con sentencias, como las sentencias del Acuerdo Interamericano. Entonces, teniendo la posibilidad de aceptar recomendaciones, en su momento, que vienen de la Comisión Interamericana, en materia de orientación sexual, de capacitación respecto a estos temas, etc. Campañas públicas también decían, ¿no? Y de reconocimiento de la responsabilidad internacional. O sea, es decir, efectivamente aquí hubo una discriminación y nosotros como gobierno, como Estado, representantes del Estado, reconocemos ello. Entre hacer eso y enemistarse, me imagino, profundamente con las bases más conservadoras que lo apoyan a ese gobierno y decir, mire, resulta que lo que tenemos acá nosotros es una condena internacional y nosotros somos un país respetuoso de los compromisos internacionales, por lo tanto, no podemos dejar de cumplir con esta condena. Nos guste o no, que fue además la reacción que tuvo el gobierno el día que se notificó la sentencia, ¿no? Uno vio al ministro de Justicia Rivera decir, nosotros vamos a acatar este fallo y nosotros esperamos que el gobierno, efectivamente, de buena fe, cumpla con ese fallo. Entonces, el hecho de que se trate de una condena, de alguna manera, fuerza el pie de un gobierno que uno podría decir, digamos, ¿cuál es el interés real que tendría un gobierno como este en avanzar en esta materia? Dejando de lado que fue uno de los temas de la campaña, ¿no? O sea, que sorprendió mucho cuando el entonces candidato apareció muy abierto en esto y trajo una frescura que era difícil de, digamos, de clasificar, de entender en las lógicas que estamos acostumbrados tradicionalmente, decir, bueno, esta gente es derecha y por lo tanto funcionan bajo estos códigos, ¿no? Así que, yo creo que son muchos los factores, son muchas las variables. Claro, hay factores políticos y hay factores políticos también que uno pudiera pensar, bueno, un gobierno de derecha, de alguna manera, está obligado a dar ciertas credenciales en el campo de derechos humanos. Vamos al tema de la propuesta de reforma, Jorge. Jorge, ¿tú crees que estas reformas que han sido propuestas y, digamos, y muy impulsadas, digamos, políticamente por el gobierno de Ecuador, por su propio presidente en la asamblea de la OEA en Cochabamba, intentan neutralizar el sistema, están apuntando a su corazón? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el eufemismo que se utiliza es el desfortalecimiento del sistema. Bueno, sí. Y la verdad es que ello no es tal. El interés que tiene no solo el gobierno de Ecuador, hay otros gobiernos que están involucrados, que acá, curiosamente, se asocian gobiernos como el de Venezuela con el de Colombia, para no fortalecer el sistema interamericano. ¿Cuál es el problema? Bueno, hace 30 años atrás, 20 años atrás, 25 años atrás, el sistema interamericano conocía de casos esencialmente relacionados con crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas y sistemáticas perpetradas por regímenes autoritarios, ¿verdad? Por dictadura, esto fue en el Cono Sur, en Centroamérica. Y, por lo tanto, el nivel, digámoslo así, de discusión, de opinión que podía tener un Estado respecto de la intervención del sistema interamericano era muy débil, era muy bajo. Es muy difícil discutirle a un organismo regional de protección de los derechos humanos cuando interviene producto de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? De persecución política en general. En tanto, los países de América Latina van dejando atrás esos regímenes, digamos, autoritarios. Se va produciendo, evidentemente, una, digamos, se va forzando algún tipo de modificación, de cambio, a propósito de la agenda del sistema. El sistema tiene, por así decirlo, una menor disposición a intervenir cuando los países ya no son estos bárbaros, digamos, autoritarios, dictaduras, ¿verdad? Sino son democracias con problemas. Y, por lo tanto, en ese contexto, digamos, de nuevas violaciones, como son, además, las violaciones, por ejemplo, en materia de orientación sexual, que hace 20 años tú no habrías pensado que el sistema conocería de casos como estos, ¿no? Se va modificando, digamos, el contexto político en el cual se producen las violaciones. Y, por lo tanto, hoy día, los estados se sienten con un derecho mayor a opinar, a intervenir de vuelta respecto a lo que hace o deja de hacer el sistema, particularmente la Comisión Interamericana. Entonces, lo que pasa hoy es que la Comisión, a través, particularmente, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que lidera Catalina Botero, ha sido muy crítica respecto de gobiernos como el de Ecuador, como el de Venezuela, respecto del tratamiento de la prensa. Allí se han producido retrocesos serios en el ejercicio de la libertad de información por parte de periodistas, ¿no? Y la Relatoría ha sido muy crítica respecto de ello, y la Comisión también. Eso genera que los países queden inscritos en el capítulo cuarto de los informes anuales, es decir, en la lista de los países que violan derechos humanos, junto a Cuba, junto a, desde luego, Colombia, producto de cuestiones que tienen que ver con la violencia, con el desplazamiento, con la situación de la guerrilla, con Honduras. Y se une a esta sensación de incomodidad el caso de Brasil, que es especialmente importante por el tamaño que tiene. Pero que viene por otra veta, ¿no? Que viene por otra, exacto. Por otra vertiente. Y esta otra vertiente, la que te digo, que tiene que ver con violaciones que uno podría catalogar con algún grado de imprecisión nuevas. No son nuevas, pero para el sistema, la forma de intervención es decirle a Brasil, por medio de una medida cautelar, o sea, una medida de emergencia, usted paraliza la construcción de esta represa, ¿no? De Belomonte, en abril del año pasado. La tercera más grande del mundo. Creo que es la segunda mayor del país, en la cual, además, la presidenta se había involucrado personalmente. Es un proyecto que ella, de forma personal, ha impulsado con mucha fuerza. Eso significó que Brasil le dijera, nosotros vamos a conocer esto, nosotros no vamos a acatar las medidas cautelares. Y ahí se genera una crisis que es muy dura, porque tienes a un país que es muy fuerte dentro del sistema, aliándose con otros que tienen intereses, digámoslo así, espurios respecto de la protección y el fortalecimiento, que no es tal. Y por lo tanto, como acá los códigos son los de la política y la diplomacia, lo que se hace es establecer un grupo de trabajo que va a estudiar medidas para fortalecer el sistema interamericano. Cuando todos saben que lo que está haciendo es para debilitarlo, debilitar la capacidad que tiene de controlar el sobreestado. El relato, el discurso, digamos, la locución que hace el presidente Correa también involucra y también apunta a el papel que juega Estados Unidos, los países como país, digamos, de mucha influencia de partida. La comisión funciona en Washington, financia el sistema, en fin. Pero no es signatario, entiendo, ¿no? No. No es signatario, claro. Entonces apunta a una cuestión de contradicción allí y también dice, bueno, esto es un sistema sumamente costoso en términos de su financiamiento, su costo y burocratizado, ¿ya? Es decir, son como, tira como un misil de largo alcance ahí y, en tu opinión, ¿está apuntando a flancos que son débiles del sistema? Algunos sí. Efectivamente, es un sistema pesado. Ya, que tiene su... Claro. Tiene su peso. No hay sistema supranacional de protección de derechos humanos que no lo sea. Es muy difícil que no lo sea, ¿no? ¿Por qué? Para explicarle a la gente. Porque significa, de partida, mantener un staff permanente, significa pagar muchos viajes, significa dotar a la relatoría, digamos, si realmente interesa darle potencia, digamos, y robustecer el rol de ellos. Significa mantener un presupuesto a su disposición para hacer cosas que los estados, de nuevo, no interesa necesariamente que hagan. Nadie quiere... Es como estar pagándole a alguien para que te estés fiscalizando permanentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Uno trata de evitar eso. Por lo tanto, sí es un sistema... Con personal de bastante especialización, porque... De mucha especialización. De derecho comparado, derecho internacional comparado... De mucha especialización y con profesionales que son, digamos, gente muy seria, muy dedicada, y que yo diría, entre los flancos, digamos, sí, es cierto que es un sistema que puede pesar, pero lo que se sigue de allí es tratar de dinamizarlo y no de minimizarlo, ¿no? No, si evidentemente hay un interés político y hay un interés político coyuntural en el caso de Correa, que él está enfrancado en una pelea fuerte con la prensa nacional, con el sistema de medios nacionales. Pero el argumento, perdona que tú decías, que lo ha dicho, evidentemente, el tema de Estados Unidos, Estados Unidos efectivamente no es parte de la Comisión Americana, como no es parte prácticamente de ningún tratado internacional sobre el derecho humano. Y eso es una crítica... Por eso eso, una crítica, digamos, vieja, no por vieja es menos relevante, pero lo que habría que decir al mismo tiempo es que la Comisión, digamos, si uno lo que tiene que hacer es mirar el comportamiento de los órganos que están siendo criticados. Y la Comisión los últimos años ha ido, digamos, ha ideado mecanismos para hacer responsable, para sujetar a Estados Unidos a responsabilidad internacional, no obstante, este país no ha firmado la Convención Americana. Entonces tú tienes casos, como por ejemplo el de Jessica González que fue fallada el año pasado a nivel de la Comisión porque como no es signatario de la Convención no puede pasar a la Corte, pero la propia Comisión lo que ha hecho es decir, usted que sí es signatario de la Declaración Americana, bueno, nosotros sí podemos revisar el comportamiento de sus instituciones. Y la Comisión dijo, la Corte Suprema de Estados Unidos violó la Declaración Americana de Derechos Humanos y por lo tanto el Estado, digamos, el país Estados Unidos lo hizo y nosotros declaramos que esto es una violación y eso significa otras cosas, lo que tú partías preguntando, que a nivel de la comunidad legal doméstica de Estados Unidos hoy hay redes que lo que están haciendo es impulsar el uso del sistema interamericano para sujetar... se está moviendo y se está moviendo más de lo que uno sabe desde luego y curiosamente la gente que trabaja en el gobierno cuando tiene que comparecer ante la Comisión las veces que yo lo he visto se lo toma muy en serio y uno ve a veces otros países latinoamericanos que dicen ser muy activos y digamos fuertes adherentes al sistema que pareciera no importarle esto entonces uno tiene que tomar un poquito de distancia y mirar cuáles son las críticas algunos son flacos que tú decías correctamente si lo son pero al estar formulados de mala fe creo yo pierden de vista digamos cuál es el real objetivo de esto si realmente fortalecer el sistema bueno hagámoslo nadie va a estar en contra de hacer eso pero disfrazar el debilitamiento de la institución por medio de un grupo de trabajo que supuestamente lo fortalece es puro sin duda ahora es difícil esta pregunta pero si estuviera en tu mano como abogado como abogado patrocinante de casos de derechos humanos como integrante también de la sociedad civil ¿qué recomendarías tú para fortalecer el sistema? ¿qué cambios serían necesarios? bueno lo que se necesita evidentemente es hoy día que la comisión recupera el tiempo en términos de la cantidad de casos que tiene pendientes ¿no? no está claro cuáles son los dos hay una suerte de saturación hay mucha más demanda al sistema de lo que es capaz de tramitar hay casos que llevan muchísimos años sin que ni siquiera haya una declaración de admisibilidad hay otros casos que demoran muy poco como el caso Atala por ejemplo y entonces tiene que ver uno desde afuera dice bueno esto tiene que ver con cuál es la agenda que tiene la comisión entonces cuál es la agenda realmente es una buena pregunta cuál es la agenda si tú me preguntas a mí como alguien que participa de esto desde la sociedad civil bueno yo quisiera saber si hay una agenda primero quién la determina y cómo se determina ¿verdad? hay casos que van a tener preferencia por sobre hay temas que van a ser preferentes que van a ser prioritarios por sobre otro podría ser razonable pero en atención a qué criterios entonces ese es un primer tema que cuando tú tienes sistemas de protección de derechos en general domésticos o internacionales que tienen una mayor demanda que la capacidad digamos institucional que tienen para responder a esa demanda normalmente la manera de solucionarlo flirtea con la arbitrariedad y cuando hay arbitrariedad estamos muy cerca de la denegación de justicia o sea la demanda sería mayor transparencia en el sistema mayor transparencia en la fijación en la fijación de la agenda si es que hay una eso es no es que sea un sistema oscuro en general pero sí es un sistema que no nos dice a los usuarios si es que efectivamente hay casos que tienen preferencia por sobre otros eso es a nivel de la comisión y a nivel de la corte yo diría que es una crítica que es creciente que tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas del órgano corte interamericana de la forma de elección de sus integrantes que eso es importante porque la corte hoy día entiende que digamos la manera como está conociendo fallando los casos ella entiende que tiene incluso la facultad para obligar a los jueces domésticos de los estados de examinar la legislación no sólo a la luz de la constitución doméstica de ese estado sino también de la propia convención americana y eso desde el punto de vista del derecho constitucional y de la distribución de las competencias que tienen los órganos de un estado es muy complicado es muy complicado que si uno tiene un estado como el chileno en que le entregamos al tribunal constitucional la facultad privativa de decir bueno esta ley es inconstitucional que venga a la corte y diga todos los jueces domésticos de un país tienen no sólo la facultad sino la obligación de verificar que la legislación no contrarie no sólo la constitución del país sino la convención americana eso eso genera problemas técnicos problemas de entendimiento entre los estados y la corte y cuando hay dudas respecto de la legitimidad que tiene esa corte en su composición en su funcionamiento bueno se generan se genera digamos lo que se llama en inglés un backlash una respuesta una reacción muy negativa que no favorece a nadie de los estados o de organizaciones en Chile esto se vio con mucha elocuencia tras el fallo del caso Atala entonces hay claro el colegio de abogados en fin las instituciones internas diciendo oye pero esto ¿qué es esto? ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene esto? y el de dónde viene es una pregunta muy legítima es decir ¿de dónde usted tiene autoridad para decirnos nosotros con este alcance? ¿a dónde radica su legitimidad? ¿dónde radica su legitimidad? y por lo tanto la pregunta por la legitimidad social de organismos regionales de protección de derechos humanos es muy legítima es muy importante de atender debidamente ¿no? entonces yo diría que ahí hay al menos dos vías que son no menores que tienen que ver con la construcción con el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones que pasan entre otras cosas por los mecanismos de rendición de cuentas los mecanismos de elección de quienes integran estos órganos ¿no? y el tema de la fijación de la agenda ¿qué pronóstico tienes tú sobre sobre lo que va a ocurrir con las resoluciones que estos estados van a tomar respecto del sistema entendiendo que esto también es un juego de geopolítico digamos de un escenario donde se juegan cuestiones que están mucho más allá o más acá del propio sistema interamericano de derecho humano o sea ahí corre a y el ALBA está tratando como de imponer una agenda quiere que el sistema se pronuncie acerca de Malvinas de no sé del caso propio de Ecuador en cuanto al papel de la prensa la salida del mar de Bolivia en fin se abrió la agenda de una manera bastante singular y que se abra la agenda no me parece mal no está mal el tema es cómo y por qué y para qué tú querés abrir la agenda para realmente para fortalecer si es así entonces lo que tienes que hacer es dotar de mayor recurso no de menos o no nivelar como lo hace como propone el gobierno Correa específicamente respecto de la relatoría o sea ahí es evidente que el dardo está apuntando a la relatoría de esta expresión que ha sido capaz de levantar fondos digamos por muchos lugares y eso significaba un mejor trabajo y más autonomía y mucha mayor autonomía entonces yo te diría eso no es necesariamente un mal objetivo si es que está bien logrado digamos si los medios que se utilizan son los medios adecuados son idóneos para ese fin que se está persiguiendo el problema es que volvemos a lo mismo no es claro que los objetivos sean legítimos para ello no es claro que lo que se esté persiguiendo sea una finalidad de fortalecer esto y lo que yo veo hacia adelante digamos tu pregunta es bien complicado porque como precisamente tiene que ver con equilibrios geopolíticos con discusiones que trascienden un poquito el ámbito estrictamente jurídico convencidos como están estos gobiernos de la necesidad de impulsar cambios es muy difícil que no haya ningún tipo de cambio es decir que los demás países puedan simplemente contener esto y decir nosotros nos negamos total y completamente que se hagan cambios en esta materia pareciera que algún tipo de ajuste va a tener que hacerse y no es claro que en esa pasada digamos los ajustes sean todos favorables respecto al fortalecimiento del sistema eso se va a ver en los próximos seis meses digamos porque lo que hubo en Cochabamba fue la falta de consenso para poder implementar cambios pero por otro lado tampoco hubo una larga como dice Moisés Sánchez lo que sí hubo fue una larga una larga claro porque lo que no hubo fue que los gobiernos que están impulsando esto dijeran bueno en verdad saben que no vamos a seguir y las cosas como están ellos están ellos parece estar muy decididos en impulsar cambios acá tiene que ser una respuesta corta porque nos quedan un par de minutos ¿cómo crees tú que puede impactar sobre este escenario la sociedad civil? hay hay que abrir este tema a que sea una agenda más que permita a las organizaciones de la sociedad civil el movimiento indígena el movimiento de mujeres o las organizaciones de 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 género y de y de la diversidad sexual etcétera de derechos humanos en general puede apropiarse más de esto o empoderarse más o hay barreras hay también de determinadas grupos de organizaciones de sociedad civil que están liderando esto sin mayor impacto yo te diría que la sociedad civil ha sido fundamental en el desarrollo y en el fortalecimiento del sistema interamericano y de la construcción de legitimidad en buena parte de su historia y por lo tanto va a ser clave el rol que tenga la sociedad civil en los próximos seis meses en términos de el lobby que se va digamos que va a ser requerido respecto a las organizaciones con los distintos gobiernos con las misiones ante la OEA que están en Washington y por otro lado respecto a estas nuevas organizaciones que aparecen manifestándose digamoslo así en contra del sistema interamericano es legítimo desde luego pero pero me parece a mí que lo que hay que hacer es atender a cuáles son los intereses y cuáles son las causas de esa movilización y yo creo que en buena parte o en alguna medida las causas de esta nueva movilización tienen que ver con que se están tocando intereses que estaban muy digamos muy ajenos a la gente del sistema interamericano el caso de la orientación sexual es muy evidente muy elocuente la corte interamericana lo que hizo este año fue decir a pesar de no estar expresamente señalado como una categoría no permitida discriminación la orientación sexual si está cubierta por la comisión americana y reacciona en instituciones que normalmente no habían tenido nunca interés en el sistema interamericano y hoy día tú ves por ejemplo libertad y desarrollo en Chile que hace una radiografía política en un informe que digamos tiene numerosos errores pero que al menos da cuenta del interés que despertó que de repente se dieron cuenta que había aquí esta institución y se interesan digamos con algunas críticas va a terminar libertad y desarrollo al lado Correa va a ser muy divertido bueno eso es muy divertido y eso es una señal de que el sistema no parece estar funcionando muy mal porque si tú tienes gente como libertad y desarrollo Rafael Correa llegó a Chávez criticando el sistema interamericano bueno pareciera que las cosas no andan tan mal algún impacto tiene que algo se está haciendo bien ¿verdad? bueno Jorge muchas gracias Jorge Contesa abogado de derechos humanos que nos acompañó hoy en Contrapunto y te dejamos invitado vamos a hacer un foro abierto también con distintas visiones sobre el sistema interamericano de derechos humanos y su futuro encantado gracias hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto